De acuerdo a disposiciones emanadas por las autoridades del Ministerio de Educación, hoy lunes arrancaron las actividades de trabajo docente en lo que tiene que ver la educación inicial en los diferentes planteles de este sector del país. En varios centros se han establecido cronogramas internos a fin de recibir a los pequeños e iniciar las jornadas de trabajo. Los establecimientos cuentan con personal especializado que laboran en este nivel, considerando que los niños por primera vez ingresan al proceso y requieren de una adecuada atención. Cabe recalcar que el presente año escolar se inició de forma escalonada y en esta oportunidad el turno le toca a educación inicial. Antes lo hicieron los de bachillerato y educación básica. Directivos de planteles y personal docente indican el cronograma de actividades para este año lectivo en educación inicial. Bienvenidos. En realidad nosotros el día de hoy, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Educación y Cultura, pues que el nivel inicial del Sistema Educativo Nacional se inauguraba en esta fecha importante, como es primero de junio, día en que se celebra el Día Internacional del Niño. Los niños estuvieron aquí presentes con sus papás, les hemos hecho su recibimiento, han conocido sus aulas y luego han procedido a retirarse, cumpliendo con lo que dispone los lineamientos de educación inicial, lo que es trabajar una hora durante esta semana. Dentro de la hora que ustedes van a trabajar, ¿cuáles son las actividades que van a realizar los niños? Los niños realizan las actividades como recibimiento individual, juegos, canciones. Esas son las primeras cosas que hace el niño cuando inicia a un centro de educación inicial. Está previsto, obviamente, las actividades iniciales que son solamente de una, dos, tres horas respectivamente, visto que hasta que se habitue el niño. Para más adelante, el cronograma, ¿cuáles son las actividades que concuerdan con la edad del alumno? No, no, en este caso, tres y cuatro años respectivamente, ¿no? Tienen que ir de acuerdo a la edad, tres añitos, la mayor parte del tiempo está previsto. Juegos, obviamente, entre ellos también trabajarán con otras actividades, pero la mayor parte del tiempo será juegos, que estos juegos son, obviamente, se trabaja con ellos. No es que son juegos organizados. ¿En cuanto a lo que es el rol?